Tienes que mover, yo te voy a alumbrar, tienes que mover la caja negra, tú eres el macho de la caja. A la mejor parió, por eso estás bien. Espérame, espérame. Espérate, espérate, espérate. ¡Una, dos, tres! ¡Oh, la mierda! Tienes que jalar, mira, quítalo de la bombón, quítala, de este de la bombón, para que jales hasta acá la negra y la atrapes. Tú eres el macho y me tienes que demostrar que sí eres el macho ahorita de la caja. Pero son los dos machos. ¡Ah, pues híjale, pues, entre los dos atrapes la rota, Iker! No, Iker, con eso puedes quebrar algo. ¡Ay, Iker, quítala, de esta! A la... a debe el parió, por eso gira. ¡Quítalo, Iker! ¡Quítate a bombón! Tienes que jalar bien recio ese negro y atraparlo. ¡Quítate, Iker! Eso es negro, no, la caja. Dale, Kevin. Dale, Kevin. Abajo los sillones, ¿eh? ¡Búscala, Kevin! ¡Búscala! ¡No, se pasó por aquí! ¡Vamos a ver que hay ahí! ¡Ah! ¡No, se metió por acá! ¡Se metió para acá, eso! ¿No hay nada? ¡No, no hay huevos, no hay nada! ¡Atrápela, atrápela, porque se metió por abajo. ¡A la madre! Espérame, hay que mover los sillones. ¡No! ¡A la roña! ¡Por una rata, mamá! ¡No! ¡No, dale! Tienes... ¡No, tienes que... ¡Prende ese foco! ¡Por una rata, te pasa! ¡Ah, bueno, quiero que la atrapes! ¡Ay, se metió, no! ¡Dale! Tienes que... ¡Métela hasta adentro, hasta adentro! A lo mejor sale por acá y que... ¡Métela hasta adentro! ¡Métela hasta adentro del trapedor! ¡Ajá, sí, sí, sí! ¡Hasta que tope la pared por si anda allá! ¿Qué? ¡Sale aquí en la rata! ¡Hazme, cómo! ¡Es la pluma! ¡Y apunta a mí! ¡Ay, qué vas a suerte al sillón! Y yo, o sea... Necesito mover este... Ahora jala eso para atrás. Eso para mover este sillón. Eso jala hacia allá. ¡No, Mario! ¡Pueba la ratita! ¡No, quiero que la mates, pues! Pero, ¿por qué? ¿Por qué gritas una rata? Pues sí, ¿viste qué pasó? ¿Entre las patas de la bombón? ¡No! Ok, y que fíjate, si pasa por ahí, le tienes que dar tú. ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Muevese, muevese, muevese, muevese ahora tú! ¡Muevese, muevese! ¡Muevese, no lo voy a poner! ¡Quítate, bombón! ¡Muevese! ¡Ahí se ha dejado para atrás! ¡No! Ahora sí, pégale por la... ¡Y que se haya ido ya por acá! Pégale por la parte de atrás. ¡Jála nomás! ¡No manches, perra rata! ¡En serio! ¡No manches, Kevin! ¡No, no se puede fumar, ¿síbo? ¡No, no se puede fumar! ¡Y se ha ido por el hoyo! ¡Ah, menos que se ha ido por el hoyo! ¡Creo que está allá! ¡Y se ha ido por el hoyo! ¡Jálalo, pues! ¡A ver, jálalo, jálalo más! ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¿Qué es eso o lo toco? ¡Jálalo, jálalo! ¡Jálalo! ¡Atrás de la bocina busca! Pero andaba toda tonta Como que, no sé, algo le pasa Como que ya no sé Por ahí se ha de verido Sí, por ahí hay un hoyo Y puede cruzar por allá, ¿no? Va lindo, Roña, ahora voy a andar conmigo Por la carra rata No pudimos atraparla Ni la bombón le pasó por las patas A la bombón y no hizo nada Los gatos, los gatos, perro Pero por lo menos que la espantara La que me espanté fui yo No quedamos, no se fue a la casa Ay, bombón Ella no nació para eso Ella nació para ser feliz en su cama Pues ni modo, voy a acomodar